En el consulado de la República Dominicana de Nueva York se realizó una visita especial, un huésped de eso que tiene que ver con la música moderna, con los reguetoneros. El líder de ese movimiento estuvo allá en el consulado recibido por el cónsul Eligio Jaques. Se trata de Lápiz Consciente. Vamos a ver su visita al consulado. Yo no sé por qué me cruzó en la mente. Hubo otro fenómeno que había en la República Dominicana. Era muy fino, muy rebuscado su lenguaje. Se llamaba Carlos Rafael Goyko Morales. Una vez le dije, él era vicepresidente de Balaguer. Y una vez otra funcionaria de Balaguer dijo, ahora la vice voy a ser yo. Y tengo todo amarrado para ser vice. La próxima vice de Balaguer voy a ser yo. Cuando fueron donde Goyko Morales, que era muy fino en su lenguaje, pero que nadie mucho lo digería ni lo entendía. Le preguntaron, Goyko Morales, ¿qué opina usted de lo que dice doña Tatá Bautista? Que ya dice que tiene todo amarrado y que ya va a ser la vice. Dice él, una cosa, una idea abriga el jumento que discrepa de los apretos de los sados que se disponga a colocar en los arreos. El único periodista que entendió lo que estaban diciendo fue Goyko Morales, que es un costumbrista y escritor, periodista, muy curioso. Lo que estaba diciendo él era, una cosa piensa el burro y otra es que la pareja. Él tiene muchas ideas, muy complejas y además es capaz de explicarlas. Él tiene esa otra gracia. Ahora yo entiendo la alegría de un grupo de jóvenes que están ahí, que son empleados de acá. Cuando le dijimos que tú venías para acá, ellos dijeron, yo quiero estar ahí, para aplaudirlo, para saludarlo, para participar en la foto final. Y que yo también vine, porque usted goza de mi afecto y de mi respeto. Porque ya ahí le pongo fin a una litis que yo creo que no me... No me sumaba, ¿me entiendes? Y a mí no me gustan mucho las pugnas, por eso yo no soy enemigo de la prensa, sino que mediante la prensa hay que se crean o se laceran los lazos de amistad de muchísimos colegas. Date cuenta de cuando una gente va a una entrevista, va a llevar su proyecto y con lo que termine como un lío con otro oponente. Que no, que tú dijiste, que él dijo, pero que fue la prensa que te preguntó y tú respondiste. ¿Me entiendes? Entonces, nada, agradecido junto a la Asociación de Cronistas de Arte por este reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.